Vía Skype, cómo no, vía Skype o vía llamada, vía Skype, bien, cómo no, muy bien, miren, la invitada de hoy es alguien que nos toca muy de cerca, porque tiene mucho tiempo con nosotros en este programa, se trata de Andrea Manjarres, nuestra psicóloga, que cada día, cada semana, verdad, nos trae un tema interesante. Con ella vamos a conversar acerca de la necesidad de estar en pareja en festividades navideñas, uso de aplicaciones para encontrar el amor. Buenos días, Andrea, cómo andas, cómo estás, qué placer. No de muchas ideas, doctora. ¿Cómo fue? Que no de muchas ideas, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es el egoísmo tuyo? Explícame. Buenos días, Andrea, cómo estás. No se oye, mira a ver si está muteado tu micrófono. Buenos días. No, claro que hay que dar muchas ideas. No te lleve de... De Carolina. No, no te lleve de ella. Doctora, antes de que inicie, le comentaba a mi compañero Francis ayer que usted expuso la semana pasada de manera magistral su visión como profesional sobre el tema haitiano. Me encantó, me encantó, la verdad. Ha gustado. Aunque, bueno, hay personas que no están muy de acuerdo desde la perspectiva. Es un tema bastante polémico, ¿no? Pero muy interesante, que también nos... Pero la idea es ver de una manera empática como los dos lados de la moneda frente a la situación. Y bueno, en el día de hoy, hablarles de un tema que gusta mucho, que hoy en día nos estaban pidiendo. Por cierto, antes de que estén bien, queremos pedirles que nos escriban a través de las redes sociales tanto de mañana como mías. En Facebook me encuentran como Andrea Manjarreticología. En Instagram como Tupro Novia. Para decirnos qué temas quieren que trabajemos aquí en esta sección de Diagnóstico Social. Bueno, y entonces en el día de hoy vamos a hablar de cómo nos sentimos solitos, de pronto las personas que no tenemos pareja y que cuáles son las estrategias que se están utilizando hoy en día, muy amadas, las aplicaciones y diferentes sitios web para conseguir pareja. Entonces, en esta época navideña hay más espacio para el compartir, para el socializar, en las empresas, en las familias, en los residenciales, bueno, en todos lados, tenemos fiestas, tenemos cosas y en muchos de estos eventos se puede participar con las tarejas, o sea, entonces aquellas personas que están solas, que pronto sienten, bueno, yo quisiera tener este anhelo y hoy en día, pues, ha revolucionado todo esto de los procesos normales de conocer personas, el uso de las diferentes aplicaciones. Bueno, de hecho ya lo habíamos hablado en una oportunidad en el programa, pero nos pidieron volverlo a hablar. Y alguien nos preguntaba, bueno, ¿es posible encontrar esa alma gemela, esa media naranja a través de las aplicaciones? Lo primero que quiero aclarar es con relación a sus mitos del amor romántico, o sea, eso de la media naranja no existe. ¿En qué sentido? Para que la media naranja quiera decir que tú eres un ser incompleto que está buscando la otra mitad que está perfectamente a ti, como cuando uno parte literalmente una naranja, y al final, cada uno de nosotros somos seres completos. Ahora, lo que buscamos es un compañero o compañera de vida que nos acompañe, que esto es otra cosa, que sea compatible con nosotros, con lo que queremos, con nuestra manera de ver el mundo, diferente a nosotros. Claro que va a ser diferente a nosotros, porque ningún ser humano es igual, pero sí que compartamos como una visión de vida, que hay niveles de tolerancia, y desde luego esa química que debe de haber. Bueno, entonces en todo este mundo, hace ya muchos años, muchos, ¿cierto? Yo estaba en la adolescencia, y así saben, muchas plataformas como Badoo, Hi-Fi, para conocer personas. Inicialmente era más una cuestión social, como para ser amigos, pero hay otras redes que se han ido, y otros sitios web, y hoy en día aplicaciones, que todo son aplicaciones de celular, que se han ido especializando. Una de las más famosas que tenemos es Tinder, ¿cierto? El famoso Tinder, que se encuentra prácticamente en todo el mundo. Tinder ha ido evolucionando. ¿Qué particularidades tiene Tinder? Para los que no conocen cómo funciona. En Tinder tú creas una cuenta, subes algunas fotos, si tú quieres los imprimidos con tu Instagram, pero tú solo puedes hablar con las personas que ambos coincidieron con el me gusta. O sea, tú ves las fotos, me gusta, no me gusta. Si tú le dices me gusta, y esa persona también le dio me gusta a tu foto, te permite hablar con esa persona. Si no es así, no te permite. Lo cual gusta. Porque en otras aplicaciones tenemos esa situación que de pronto esta otra persona nos habló, no le gusta. Entonces, otra de las ventajas que tiene Tinder es la posibilidad de crear un perfil. O sea, yo puedo decir, yo busco personas que estén, primero en términos de la distancia, que estén a tantos kilómetros máximos de mí. Segundo, también nos permite los rangos de edad. Ah, yo quiero una persona de 30, 40, o sea, esto también es ventajoso. Y ahora, Tinder ha sacado la verificación de perfil. ¿Cómo es la verificación de perfil? Te tienes que sacar un selfie, varios selfies, con unas posiciones específicas, unas posturas que ellos ponen, para ellos verificar que esas fotos que tú subes sí corresponden a tu persona. Entonces, digamos, este tipo de aplicaciones cada día está tratando de crear mecanismos para que a las personas se les haga más difícil crear perfiles falsos. Eso también, ustedes saben que ocurre. Que es lo interesante de este tipo de aplicaciones, que te permite decir exactamente qué es lo que estás buscando. O sea, estás buscando sexo por tuitos, o estás buscando una relación de pareja estable, o estás buscando conocer amigos, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, Tinder también tiene una versión para las personas heterosexuales y otra para las personas homosexuales. También es bueno porque entonces ayuda también en términos de conocer qué tipo de personas. Entonces, es interesante esta plataforma. Al principio te permite chatear, chateas por ahí, incluso puedes compartir una videollamada. Esta también es una de las últimas opciones que están activadas en la plataforma, de que no se puede hacer videollamada, ahora sí, y a las personas les gusta, ¿no? Para poder verificar que no que te está hablando una persona mayor y te está diciendo que es una persona joven, o que te está hablando el hombre y te ha dicho que era una mujer, o cosas de ti. Entonces, también permite hacer videollamadas para las interacciones. Ya después de que las personas sienten cierto grado de confianza, pues sí deciden poder hablar ya de manera directa, llamada, whatsapp, a través de Instagram, de sus diferentes redes. Entonces, es una alternativa interesante que te permite, además, ir filtrando. Si en algún momento iniciaste un contacto con esa persona y dices, como, no me gustó, no me agradó, me pareció como que me está faltando al respeto, eso es lo que no quiero, simplemente le das ahí, cancelar más, y ya. O sea, esa persona está bloqueada y no te puede hablar. Se le da a esa persona, se le desaparece la conversación contigo y listo, no hay problema. Este tipo de aplicaciones, hablamos de Tinder porque, digamos, es como la más conocida, pero hay otros similares. Este tipo de aplicaciones ha permitido a las personas en el mundo entablar muchísimos tipos de relaciones, ¿sí? Relaciones, digamos, clandestinas, fortuitas, claro. También se ha prestado para muchas situaciones, incluso en fidelidad, en pareja estable, ¿verdad? Pero también ha permitido a miles de parejas en el mundo conformarse con una pareja estable y, en algunos casos, hasta cantar. Yo conozco casos de personas que se han conocido otra vez de Tinder y que han conformado parejas, incluso que se han casado recientemente. Entonces, es interesante porque se permite ver tanto a nivel local como a nivel internacional, porque si tú quieres están abiertas. Y también hay, bueno, Tinder es gratuito, pero también hay una parte de la aplicación que tú puedes pagar, que no sé, el costo, no son tan altos ese tipo de costos normalmente. Y tú puedes ver qué personas le dieron me gusta a tu foto. Puedes también acceder a personas ya de cualquier parte del mundo, digamos. Es muy común ver en Tinder personas de Estados Unidos, de Europa, que les interesa conocer. Y muchas veces, por ejemplo, si un turista va a ir a República Dominicana antes de llegar, así va a ser parte. Y lo escribo hecho en su perfil. Vivo en Inglaterra, Italia, tan. Voy a estar en República Dominicana de diciembre, tal, a tal. Me interesa conocer personas para hacer turismo. Una chica para disfrutar estos días, tal. Entonces, también es una opción interesante, incluso para conocer personas antes de ir a vacacionar, a que les sirvienten. Entonces, las maneras como las utilizamos pueden ser variadas. Ahora, aquí es lo que nos preocupa mucho es ver el asunto de la seguridad. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Decir que, ay, esto es más peligroso que quizás conocer una persona presencial, yo no le veo realmente la razón de ser. Porque supongamos que salimos hoy a un bar a tomarnos algo con unos compañeros de trabajo. Y ahí en el bar de una persona, me gustó, le di el teléfono. ¿Qué sé yo de esta persona? Nada. Solamente la imagen que estoy viendo allí. Entonces, va a pasar el mismo proceso de que si chateamos primero, de que si yo agrego a las redes sociales, de que si me haga antes de yo acceder, a salir, ¿verdad?, con esta persona. Ahora, de todas maneras, tenemos que agotar este proceso. Por eso, tenemos que hacer también una cosa muy importante que nos han dicho las autoridades, que en los primeros encuentros, hacerlo en lugares públicos. Sí, eso es, yo te invito a mi casa. No, la primera vez, no sabes quién es. Y lamentablemente los índices de delincuencia han ido aumentando en todos lados. Entonces, en vez de eso, ok, vamos a vernos en un lugar público, en un mall, en una cafetería, en un lugar donde hay muchas personas ya, después de que hayamos podido verificar que estas cosas de superficie, ok, ya podemos, digamos, compartir con estas personas en lugares un poco más íntimos. Y esta es una de las principales, varias recomendaciones que existen. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta o sigo hablando de varios elementos que creo que son importantes. Preguntita. Es interesante el uso que se le da ahora a las plataformas en búsqueda de amistades y amor. ¿Por qué tan factible es entrar en una relación, una gente a veces totalmente distinta a nuestras costumbres, culturas? O sea, por ejemplo, yo veo, hay personas que conversan con gente de por allá, afgana, hubo una amiga que le pasó algo bien extraño con una persona que estaba intentando conocer de otro continente, a veces edad más cercano por aquí, por ejemplo, americanos, a veces de la tercera edad que buscan muchachas más jóvenes. O sea, como que hay una característica, es lo que le quiero decir, como en común, que tienen estas búsquedas a través de las plataformas. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Pues mira, Carol, uno no puede, digamos, generalizar porque realmente se presentan muchas cosas. Hay personas en la misma suerte que se han conocido. O sea, yo estoy segura, por ejemplo, hay franco macurizanos que no se conocían, no habían coincidido en espacios, pero en redes como estas, como Tinder, o a veces por el mismo Facebook, escribiendo, tal. De hecho, Facebook sacó ahora una opción también para conocer personas. Bueno, se conocen, ¿sí? No necesariamente tienen que ser personas distantes. Ahora tampoco podemos decir, por decir algo, ah, esto es una plataforma únicamente para hombres y mujeres que están buscando chapear, pagar la visa, como decimos en muerte dominicana. La verdad, no, no necesariamente es así. Por ejemplo, es muy común decir en ciudades pequeñas como San Francisco, mejor, bueno, cada vez como que ya conocemos a todo el mundo, quiero conocer a otras personas, y quizás se abre un poquito más la búsqueda hasta Santiago, por ejemplo, o Santo Domingo, ¿sí? Y con personas de la misma edad, con personas con afinidad, y lo mismo ampliar el círculo social. Yo misma, cuando mis consultantes tienen dificultades con el desarrollo de habilidades sociales y tal, le sugiero, utilicen cualquiera de estas plataformas, mira por Facebook, mira por Instagram, mira por Tinder. Yo misma lo sugiero, la verdad. La cuestión es el uso que le demos. Claro, si ella, digamos, el objetivo específico es conseguir una pareja, tenemos que tener en cuenta si la buscamos a nivel local o a nivel internacional. Y si es una cuestión a nivel internacional, tener en cuenta las diferencias culturales. A veces las personas, y en especial cuando no han viajado, digamos, cuando no hemos salido del país, creemos que como que en el mundo tenemos todos la misma visión, la misma manera de hacer las cosas, la misma manera de interesar, el mismo sistema de creencias, y tenemos que tener clarísimo que no es así. Hay costumbres que son un poco, digamos, extrañas, muy distantes, como decía tu Carolina, a lo que somos los latinoamericanos, que en otros continentes, pues, no son pertinentes o son normales, pero para nosotros nos asustan, son cosas extremamente extrañas. Entonces, ¿qué sería bueno? Si yo voy a interactuar con otra cultura, incluso googlear y conocer un poco de esta cultura. Si hay un comportamiento que me parece extraño, un comentario, lo que sea, googlearlo. O sea, en este mundo todo tú lo buscas. ¿Es normal en la India tal cosa? ¿Cómo se enamoran las mujeres en la India? Por decir algo, suponiendo que la persona fuera de la India. Entonces, eso también te va a permitir salir de dudas, entender hasta qué lado es, digamos, normal o no. De todas maneras, estos intercambios culturales a través de las plataformas, a mí me parecen supremamente interesantes. Nos abren otro mundo, es otra perspectiva, es una manera casi de viajar. Y ya tenemos el concepto de la aldea global, o sea, el internet ha permitido que conozcamos el mundo, que interactuemos con todo el mundo, que seamos ciudadanos del mundo. Entonces, el concepto de la aldea global es muy válido, solamente que tenemos que tener precaución. Yo entiendo que la cultura dominicana es bastante confiada. El dominicano, aunque sí hay que estar malicia, pero de todas maneras, la mayoría de los dominicanos siguen siendo personas muy buenas de corazón. Y a veces no tomamos las precauciones necesarias para evitar tener algunas dificultades, el ser engañados o incluso ponernos en riesgo. Bueno, mire, doctora, en definitiva yo creo que las redes sociales… ¿Eh? ¿Hola? ¿Me escucha? Bueno, he de acá. Es indiscutible que las redes sociales han revolucionado nuestro tipo de relaciones. No necesariamente tenemos… podemos… sean necesariamente estar cerca, sino que a través de las redes se acerca más la gente, incluso familiarmente nosotros usamos Fextan. Fextan. Y vemos a nuestras hijas y nuestros nietos a diario. Y en cualquier momento que queremos conversar o hacer cualquier diligencia, lo hacemos. Ahora, para el bien de un ser humano que busca una compañía a través de las redes sociales, con culturas diferentes, no tener esa cercanía y esa preocupación cotidiana del compromiso mutuo, yo en lo particular no le veo ningún sentido. Eso es también normal, ¿verdad? La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en el sentido de… si yo quiero una pareja, cierto estado de una pareja, pues quiero el poder compartir con esa persona, tenerlo cerca, terminar de trabajar, tomé unos algo… es interacción ahí… La canción que dice que nadie se adora, ya tiene la computadora. Hay algo… Se está comportando. Las relaciones dominicanas, ¿no? Recordemos que es bastante común. Y eso que a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención cuando yo llegué a República Dominicana, el ver, por ejemplo, esto de lo común que es la relación incluso entre los mismos dominicanos que nos asistiene a lo largo del tiempo, pero uno de ellos ha migrado, ¿sí? Y no es una cuestión temporal, que vamos a estar uno o dos años mientras se concreta el proceso migratorio. No, por eso que yo, Z, nunca… la otra pareja nunca viaja. Entonces, se ven cada año, cada dos años. Hay unos que ya no, llevamos cinco años sin vernos, pero seguimos en una relación particularmente a mí me llama la atención, ¿no? Sí. Me parece una relación muy difícil de mantener en el tiempo porque entiendo que puede ser que inicie la relación así o que de manera temporal, digamos, hay una separación. Pero el poder vivenciar una relación de pareja real es necesaria la convivencia, o sea, es necesaria el día a día o lo que estaremos viviendo de cierta manera, pues digamos, es una ilusión y lo más probable además es que se presente en situaciones de infidelidad. Ahora, hay dos elementos que me gustaría que tuviéramos muy en cuenta a la hora de las redes y de uso de aplicación. Uno es que, bueno, como es normal, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, los seres humanos cuando estamos conociendo a otra persona ponemos nuestra mejor cara, ¿cierto? Yo no voy a decir, ay, yo soy más geniada, yo soy desordenada, yo soy esto, yo soy irritable. No, o sea, uno siempre pone su mejor cara, disimula ciertas cosas, no coge pique, respira profundo. Entonces también tener en cuenta como no engancharnos tan rápidamente y tener clarísimo que no es necesariamente que el otro no se esté engañando. Lo que pasa es que todos queremos dar una buena impresión. Yo creo, doctora, cuando llega el momentito en la cual tú tienes una vida normal a distancia, un ejemplo, pero no es lo mismo ya cuando tú tienes que contar o tienes que tomar en cuenta que si te vas a movilizar a un sitio no es como lo ibas a hacer antes, sino tienes que tomar en cuenta que debes llevar a una persona o invitarla o tenerla a tu lado. Por esa misma interacción yo creo que hay que se empiezan a dar cuenta que no son compatibles porque la distancia creo que es lo que ha mantenido esa química de ellos cuando es así y no se han encontrado en la intimidad o vamos a poner el caso, como pasó en la cuarentena, muchas parejas no se conocían tan íntimas, tan íntimamente aún teniendo un par de años de relaciones cuando nos trancaron tres meses. ¿Verdad? Pero con relación a la cuarentena, el problema no solamente era que no hubieran intelectuales, había otra situación con esto y era que muchas parejas, digamos, tenían problemitas ahí guardados, problemas guardaditos que no se hablaban, callados como que tratábamos de ignorarlos entre la rutina, ¿no? Sí. Como trabajamos, como andábamos, entonces ahí lo que pasaba es que claro, al tener que estar juntos pues tuvieron que enfrentar muchas situaciones, ¿sí? Yo creo que era más que eso, como sacar esos trapitos al sol que otra cosa, que es diferente de lo que pasa en las aplicaciones, que nosotros mostramos lo mejor de nosotros normalmente y otro elemento que quiero que tengamos en cuenta, y esto siempre que estamos buscando pareja, no necesariamente a través de los dispositivos, es que digamos nuestra mente ve lo que quiere ver, ¿sí? Si supongamos que yo digo, ay, yo quiero un hombre romántico, quiero un hombre detallista, pues entonces digamos que va a estar un poco sesgada, por decirlo de alguna manera, mi percepción y empiezo a conocer a alguien y como en mi cabeza está que yo quiero un hombre detallista, entonces cualquier cosita que esa persona sea de manera, digamos, accidental, entre comillas, o que uno mismo lo ha inducido a hacerlo, uno dice, ay, sí, ves, tiene esa característica, es detallista, es bueno, entonces también hay que tener cuidado de no hacernos tantas expectativas a las personas que nos relacionan, porque muchas veces entonces nuestra percepción está alterada, y a veces decimos, ay, esa persona no era lo que yo esperaba, me engañó, entonces cuando uno echa para atrás y uno dice, piénsalo, realmente se engañó o tú veías o te querías ver, es como el que tiene sedes para el desierto y se imagina el oasis, a veces vemos un oasis donde no existe, ¿sí? Entonces esta parte también hay que tomarla en cuenta, o sea, en conclusión, para mí, estas son maravillosas estrategias, yo particularmente la he utilizado incluso para conocer personas, pero uno tiene que tener sumo cuidado, primero, respecto a la seguridad, ¿cierto? Y segundo, no engancharse tan rápidamente, ir despacio, no esperado, no acercar. Excelente, bueno, ahí está. Gracias, bien, muy bien. Gracias, muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres por el tema de hoy y por todos los temas que siempre nos traen.